bienvenidos a mi canal les saluda sky palmer en esta ocasión vamos a hacer unos lingüinis ahora tenemos un invitado especial y él es mi esposo ok y él les va a explicar cómo va esta súper y deliciosa receta bueno esta es una receta súper fácil y súper rápido sólo se ocupa una libra de lingüini se ocupan ostiones ahumados aquí tengo dos latas se puede hacer con sólo una lata si quiere se compra en la aldi son producto de la acuacultura sostenible así es que son muy buenas también se ocupa ajo aquí tengo 12 dientes de ajo bien picados también se ocupa pimienta negra y este heavy cream esto es todo lo que se ocupa pero yo voy a poner un poco más aquí tengo la mitad de una cebolla bien picada y la mitad de un chile rojo también bien picado y aquí tengo este queso parmesano bueno lleva queso parmesano con queso asiago pero para darle un toque de queso y se me olvidó decir que también se ocupa mantequilla bueno ahora tengo y aquí tengo albahaca esta es albahaca fresca pues es muy rico y por eso lo voy a usar y espinacas que son súper saludables para uno bueno aquí tengo mi agua que ya se está hirviendo entonces voy a echar los lingüini en el tiempo que se ocupa para que coce el lingüini que son 8 minutos se va a hacer la salsa pues en este momento vamos a poner los lingüinis al fuego algunos dicen que al agua hay que ponerle sal o hay que ponerle aceite y es mentira es pura agua no hay que ponerle nada más que los lingüinis obviamente entonces ahorita les pongo los lingüinis es toda la libra de lingüini y les quebro así a ver si me queda unos lingüinis aquí es importante que el agua está bien caliente bien caliente que esté hirviendo bien se mezcla se mezcla un poco solo para que no se pegue no lleva aceite no lleva ni aceite ni sal ni nada no se ocupa y se dejan por 8 minutos se deja por 8 minutos en el tiempo que se hace esto vamos a hacer la salsa como digo esta es una receta rápida voy a encender el fuego y voy a poner la mantequilla esta es la mitad de una barra de mantequilla esta es la mitad de una barra de mantequilla orgánica orgánica porque para nuestro cuerpo lo mejor lo mejor así es nuestro lema entonces se tiene que derritir esto a las 2.21 va a estar el espagueti si entonces esto ocupa su tiempo para que se derrita vamos a esperar que se derrita la mantequilla pues hola a la gente que nos que nos acompaña en el facebook live pues es un placer estar aquí con ustedes en la cocinada con mi esposo pues a él le gusta cocinar mucho pues si tiene que mostrar su talento también para apoyarme porque él sabe hacer recetas muy ricas pero súper diferente a las que yo hago pues es mentira que solo la mujer puede cocinar verdad ese es un concepto muy erróneo que tienen verdad si el hombre debe de saber cocinar también si para moderar la carga de la cocina comida rica comida rica y no tiene mucho tiempo es ideal super rápido rica y fácil de hacer es italiana la receta dice bueno ahí ya se está ristiendo ya se está poniendo caliente entonces voy a echar todos estos 12 dientes de ajo que suelta el sabor el olor y mientras se está soltando el olor voy a darle este esta pimienta negra y ahora le voy a echar la cebolla el chile el chile chile pimiento rojo no pica ve no este chile es chile dulce chile dulce rojo y voy a dejar que se coza hasta que este la cebolla se pone transparente como digo estos son productos de la acuacultura sostenible se pueden comprar en la aldi pues son económicos pero son muy buenos y como son ahumados dan un sabor bien rico estos son los ostiones que se ven aqui se me esta saliendo un poco la el aceite vienen con aceite vienen con chile rojo y ese chile rojo que le ponen si es un si que es un chile que pica bueno si quieren se pueden picar mas finitos pero yo los voy a echar enteritos ahora un poquito pero si puedo echar esto y echo todo el bote con todo el aceite del chile y esta y esta y esta el chile se ve que lleva chile rojo muy rico y como son ahumados y como son ahumados tienen un sabor y un olor que son bien ricos ahora como esto me esta saliendo super rico voy a echarle este heavy cream que es la crema chantilly si si pero no viene batido cuanto de heavy cream es eso? voy a echar todo el bote que son 400 500 mil litros digamos medio litro seria medio litro de heavy cream o en algunas partes le llaman crema para batir o crema chantilly de la que se le pone a los postres se mezcla bien se mezcla bien se mezcla bien yo digo que este ya esta el el lingüine voy a echarle la albahaca albahaca esa huele bien rico se le da un toque especial no? albahaca es el beizo es el beizo le vas a poner quesito puede ser parmesano o de tres quesos o queso duro viejo o queso duro blando si a modo que lleve el toque de queso y si tiene el queso rallado pues mejor pero con esto tambien esta bien porque de todos modos se va a dividir a ver si esta este lingüine hay que escurrirlo bien ahi esta para si ahi esta entonces ya de un solo lo voy a echar ahi aqui tengo mi lingüine aqui lo echo asi facilito lo voy a decir que esta es una roseta rapida ahi solo se mezcla este que absorbe la salcita se ve muy rico se ve rico pero se siente mas rico cuando ya se prueba jajajaja miren que delicia como se ve eso yo le pondria mas ostiones jajajaja bueno ahi si ustedes quieren pueden agregar sal verdad a su gusto si hay muchas variaciones de esta receta tambien yo la he hecho con hongos hongos y tambien sale rico con hongos verdad con lo que tenga de vegetales pero esta muy bien asi lo esencial es el ajo el ostion y la crema realmente con esto sale bastante rico pero con este cebolla y chile rojo y albahaca le da y el queso le da un toque hasta mas especial ya esta ya esta mira que rapido vas a agregar las espinacas oh se me olvidaron las espinacas si voy a echarle las espinacas y estas espinacas es nada mas hasta que se se cocen un poco porque no queremos que pierdan su vitamina como ven pues un platillo completo porque el espagueti pues seria el carbohidrato el ostion es la proteina el ostion es la proteina y la crema tambien es la proteina y la espinaca pues seria como la vitamina y el chile rojo y la cebolla este ya va un platillo completo verdad lo que nuestro cuerpo necesita para sacar los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien listo bueno yo ya quiero probarlo si bueno aqui vamos a deleitar a ver que tal nos quedo este platillo super delicioso y nutritivo un platillo completo que lleva sus proteinas lleva su carbohidrato y sus vegetales huele huele muy rico va ya vio muy delicioso muchas gracias a mi invitado especial muchísimas gracias por compartir sus talentos y apoyar esta pagina pues les les invito a que si les gusta esta receta o si les gustan mis recetas que hay muchas recetas aquí abajo que puedas suscribirte le das suscribir y luego se aprieta la campanita y si le das click a mi nombre ahí te van a ir saliendo mis otros videos como hacer chicharrones salvadoreños como hacer y coser de una manera adecuada los frijoles rojos como hacer un arroz curtido muchas recetas y súper deliciosas ok que tengan un buen día y buen provechito ok bye bye